Producto de una alianza chino-japonesa surge ZNA por parte de Dongfeng y Nissan, dos marcas que colaboran produciendo dos pickups medianas hermanas en base a la plataforma de la muy popular Navara o NP300 Frontier, misma que da lugar a la Ridge 6 y 7 de Dongfeng por parte de China sobre el chasis de la Navara o Frontier que se ha venido actualizando hasta la nueva P20 de nombre clave posible nueva generación de la mediana de Nissan en un futuro cercano. Puesto que en pruebas en China se ha alcanzado a percibir un modelo camuflajeado de la nueva generación chino-japonesa Shenzhou Nissan en aquel continente, por lo que surge la interrogante si la cuarta generación se aproxima y será mitad china, acompáñanos y cuéntanos tus impresiones, sin más, comencemos. No es novedad que Nissan colaborara en China con Dongfeng para producir la Ridge 6 y 7 que ya se venden en este lado del mundo, mismas que están por llegar a más países como México, donde Nissan con la NP300 Frontier tiene gran protagonismo, pero que después de casi 10 años necesita una actualización completa si es que quiere continuar como protagonista en su segmento. Es así que siguiendo la pauta de colaboración con marcas chinas, la quinta generación de Navara o Frontier NP300 podría ser mitad china, impactando y trayendo el desarrollo de la Tiger Road Edition en su modelo 2025, donde se torne más moderna e implemente tecnologías híbridas para competir de lleno a sus con nacionales más cercanas como Hilux, Poer y la Jack T9 que se esparcen sin freno. En pruebas de calle con camuflaje han sido observadas imágenes de lo que está preparando Shenzhou Automotive y Nissan en el continente asiático para el mercado global. Una pick-up rejuvenecida a doble cabina de talla mediana que implementará el lenguaje de diseño de su gama electrificada mostrada en los autoshows recientes, con un frontal agresivo donde una línea de iluminación horizontal es la protagonista, con unos faros en 90 grados a cada extremo y un frente chatado de líneas cuadradas que sigue por todo el chasis. Utilizando así los tonos negro, blanco y verde empleados en la Tiger Roar 2024 off-road. Por lo que es de esperar que la nueva NP300 o Navara utilicen esta plataforma con estructura y medidas similares. Donde se alcanzarán los 2 metros de ancho sumando en dimensiones y superando a sus antecesoras. Así pues, su mecánica anunciada según filtraciones podría ser un tren motriz híbrido 2 litros turbo a gasolina con 190 caballos de potencia y transmisión de 8 cambios automática con 420 newton metro de torque y tracción ya sea al eje trasero o 4x4 conectable. De esta manera se sumarían versiones híbridas de rango extendido para competir a rivales como Power, Hunter, Jack de 9 y demás rivales con hibridación el año entrante. Se esperan nuevos lanzamientos. La BYD Sharp puede marcar el camino con su bajo precio y características, por lo que futuras rivales serían bien recibidas. Photon ya se ha pronunciado al respecto con la serie Mars así como Chang'an. Si te agradó el video regálanos un me gusta, compártelo y suscríbete para estar al tanto de más novedades, lanzamientos y tops en Baritopics. Nos vemos hasta la próxima.